Recuerdo aquella vez que yo te conocí Recuerdo aquella tarde pero no me acuerdo ni como te vi Pero si te diré que cosa que yo me enamoré De esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Pero si te diré que yo me enamoré De esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Oye esa canción que lleva a mi corazón y vida Esas tres cositas nada más te doy Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco Alba corazón y vida y nada más Cantela conmigo Alba para conquistarte Corazón Y vida para vivirla junto a ti Alba para conquistarte Corazón Y vida para vivirla junto a ti Recuerdo aquella vez que yo me enamoré Recuerdo aquella tarde pero no me acuerdo ni como te vi Pero si te diré que cosa que yo me enamoré De esos lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Pero si te diré que yo me enamoré De esos lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Oye esta canción que lleva a mi corazón y vida Estas tres cositas nada más te doy Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco Alba corazón y vida y nada más Alba para conquistarte Corazón Y vida para conquistarte Y vida para vivirla junto a ti Alba para conquistarte Corazón Y vida para vivirla junto a ti Y vida para vivirla junto a ti Y vida para vivirla junto a ti